¡Hola amigos de Casino Pro Uno! No se olviden que este sábado 27 estaremos con todos ustedes gozando de una gran fiesta. Estaremos con toda la orquesta de Vales y las Tremendas y que mejor con la dirección con todas las chicas. ¡Lo pediste, ya lo ves! ¡Vales y las Tremendas otra vez!